Buen día señor, ¿cómo le va? ¿Tiene que ir presa Cristina? Como expresión de deseo, sí. ¡Epa! ¿Deseas que vaya presa? Totalmente. ¿Por qué? Porque creo que se ha convertido en la presidente más corrupta de la República Argentina. Y no voy a parar. No voy a parar hasta que Cristina vaya presa. No voy a parar. Ese día voy a festejar. Creo que lo dijo un día en Animales Sueltos. El día que Cristina vaya presa, yo brindo con champán del pico. Yo no tomo alcohol. Pero brindo con champán del pico. Y va a llegar el momento. Va a llegar. Va a llegar el momento. Ojalá llegue el momento en que la veamos presa. Ese es mi sentimiento. Eso es lo que... Mi deseo. Yo deseo que Cristina vaya presa. Lo deseo. Porque no me banco los corruptos. No me los banco. Y ese fue el gobierno más corrupto de la República Argentina. Me parece que lo que se viene, y me lo voy a poner yo, es el pañuelo a rayas. Mira. El pañuelo a rayas... Queda bien. Eh, queda lindo. Viste que está de moda ponérselo así en el... En la manga. En la manga. Sí, en la muñeca. Si no es acá, viste, te lo pones acá. ¿No? Bueno, el pañuelo a rayas tiene que ver con el desafuero para que Cristina vaya presa. Pañuelo a rayas. Para lograr el desafuero de la señora Cristina y que vaya definitivamente presa. Y además para conseguir la extinción de dominio. Tema que está todavía frenado y pisado en el Congreso de la Nación. Tema que está en el Congreso de la Nación.